Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no es noica, club, club, club. ¿Con poco mal? Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Dice hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. Party Hats! 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 Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no es noica, club, club. Un ratoncito le gusta danza Cuando estudia en la escuela Pajarita se puede votar Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez Mira por el jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, pez Virgo del jueves Harry House Harry House Harry House Gracias. Gracias.